Se van y los vendo en 6.60, buenas a las ovejas, eh, nada al fondo, no, 6.60 las dejaron, marché, se va, se fue y las vendí, 6.60 y vendí, 7.70 se van y los vendo en 7.70 los dejaron, marché y los vendí, no y no, 7.70 deja al marcho, vendí, vendí, se va, se fue y las vendó en 47 si nadie era mejor, no y no, 4.70 y las vendí, 23, 23 dólares, 23, 23 dólares los dejan, vende y se van en 23, me dijeron que no, 23 dólares dejaron y vendí, por 1.800 dólares, todo el mundo tranquilo, 1.800 dólares los dejaron, se va y los vendo en 1.800 dólares, no y no, todo el mundo quieto, 1.800 dólares y los vendí, 5,9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 598 dólares la dejaron, marché y se va, se fue y las vendí en 5,9, 8, 9, 9, 10, 6.75, 6.75, no, en serio que no, 6.75 la dejaron, marché y la vendí, 8, 8, 8, 6.80, 6.80 y la vendí, 27, no, 28, 29, 30, le ponemos y 30, 30, 530, en 530 dólares la dejaron, marché y la vendí, 96, 98, 500, 500, 500, 500, no más, en 500 dólares, 500, deja el marcho, 20, 21, están vendidas, mangan nuevas, lo que sale, en 5,500, 500, 500, no más, nada al fondo no, en 5,500 lo dejaron, se va, se fue y la vendí, arriba no, 5,500 y vendí, están vendidas, 5,10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 5,12, las dejaron, se van y la vendó, nada ahí en la esquina, sonaron, no, 512 dólares, dejaron y la vendí, están vendidas, muchas gracias, 3,88, 3,88 no más, en 388, me dijiste que no, en serio, 3,88, gracias, igual, las vendo en 388, nada al fondo no, 3,88, gracias y la vendí, 4,22, 4,22, 4,22, 4,22, 22, 22, 22, 22, no más, 4,22, las dejaron, marché y la vendí, no, vendí, 363 dólares, las dejaron, marché y la vendí, nada por acá no, 3,63 y las vendí, y 4, y 5, y 5, y 5, no, gracias, me ayudó a vender, muchas gracias, 3,65 y la vendí, están vendidas para quien, 258, 258 no más, 250, que cada vez plata montona esta, 258, las dejaron, marché y la vendí, no, y vendí, 257, 8, 5, 8, 258, 258, 258, 258, 60, 260, 260, gracias y la vendí, 260 y vendí. En 4,400, 4,400, dejan y vendí, en 4,400, 4,400, que no me dijiste, no, 4,400, dejan y vendí, en 556 dólares, dejan, soán, los vendí, en 556, que no me dijiste, no, en 556, dejan, soán, los vendí, en 556, todos, 5, 5, 6, dejan y vendí, en 4,20, dejan, soán, los vendí, en 4,20, 4,20, 4,20, 4,20, en 4,20, dejan, soán, los vendí, en 4,20, 4,20, que no me miraste, no, 4,20, dejan, vendo, 4,20, en 3,20, dejan, se van, los vendí, en 3,20, 4, 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 ahí tienen las 12 formaditas 520 y obliga a las 12 520 dólares de oferta y se van a las 12 545 dejan, se van y las vendo en 545 dólares 545 que no me dijiste en 545 dejan y vendo 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 bien monzarayegua que me dicen ustedes que hay por ella con cuanto lo arranco que me dicen y vendo en 545 y en 545 y en 645 y en 645 y en 645